José Cangrejo, padre de Holman, quien fue la víctima del accidente provocado en julio del 2013 cuando Fabio Salamanca conducía en estado de embriaguez, se declaró consternado por la condena de nueve meses y 18 días de cárcel por lesiones personales. Para nosotros de pronto no es extraño porque desafortunadamente en nuestro país la ley como que solo es nombramiento como dicen popularmente. Para la familia de Holman lo que agrava la situación es la actitud que ha tenido la familia Salamanca en el proceso. Simplemente ahora se ha dado por darse el perdón, el delincuente pidió el perdón y ya con eso tiene. La condena fue apelada por la Procuraduría, sin embargo la familia Cangrejo no tiene muchas esperanzas. Estamos en Colombia, estamos en Colombia y nuestra justicia, repito, es muy triste hablar de nuestra justicia. A este muchacho mató dos personas, dejó a mi hijo en silla de ruedas y le dieron el beneficio de casa por cárcel. Holman continúa su proceso de rehabilitación y su familia asegura que prefiere concentrarse en recuperarse.